¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Después de la intro, comenzamos Bueno amigos, ya nos encontramos Aquí, nos encontramos en Los límites de Jalisco y Michoacán Hasta Jalisco Ahorita les voy a enseñar un poquito más Pero ya estamos aquí Estamos en lo que es El restaurante típico Arroyo de Comala O mejor conocido Como Las Cazuelas de Toño Barocio Aquí estamos en Los límites Ahí dice Jalisco Y acá Michoacán Les voy a enseñar un poquito Más de acá para que vean dónde estamos Y pues bueno mis amigos Como ya les decía Estamos aquí Es un restaurante Familiar Y más que nada Es un lugar muy nuestro Muy de los barquenses Y yo tengo aquí Una conexión muy familiar Con este lugar Pero eso va a ser Un tema para el próximo video Hay que venirnos para acá Un poquito a la sombrita Porque el sol Está muy fuerte Y de por sí Ya estamos Medio tostados Ahora En el sol Así que pues amigos Les digo Aquí es un lugar Muy de los barquenses Que ya muchos conocen Muchos lo conocen Como Arroyo de Comala Como El Arroyo Lo conocen como Las Cazuelas Voladoras Las Cazuelas de Toño Barocio O con Toño Barocio Aquí este lugar Este inventó Lo que es La famosa Cazuela Voladora La original Cazuela Voladora Ya que en muchos otros lados La venden Guadalajara Tlaquepaque En todos los restaurantes De la zona Ciénaga Pero aquí fue donde nació Inventada por Antonio Barocio Delgado Y pues estamos De vuelta En este año Con la serie Saboreando la Barca Saboreando la Barca Jalisco Así que Pues sin más que decir Amigos Acompáñenos Música 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 Ahora tenemos El área De los arbolitos Vamos a escoger Una mesita De por aquí Para mostrarles Que a gusto está Aquí estamos En los arbolitos Apenas va llegando La gente Así que hay que agarrar Mesa Y pues bueno amigos Ya nos encontramos Aquí En la mesa Esta que Eligimos Aquí En los arbolitos Algo fresco Algo bien Espero se puede Escuchar bien El audio Porque pues Hay música Este Hay gente Pues el ruido De los árboles De los árboles El ruido Del aire De los pájaros Y pues A lo que venimos Es a probar Esta chulada La cazuela voladora Más que nada Para compartírselos A ustedes Es algo Muy típico De aquí De la barca Galisco Es una bebida Que inventó Don Antonio Barosio Delgado Este Don Antonio Barosio A base De cítricos Hielo Pepsi Que es refresco De cola Y aguardiente Blanco madero Que no falte ¿Verdad? Entonces Pues Los invito A que Sigan viendo Este video Y los dejo Con esas tomas Épicas Y pues Bueno amigos Después de esas Grandísimas tomas Déjenme acomodar El micrófono Después de esas Grandísimas tomas Les explico Un poquito Esta bebida Es algo Muy representativo De aquí Es a base De cítricos Les comento Hielo Pepsi Y aguardiente Blanco madero Que es La bebida Que inventó Don Antonio Barosio Para Todos los Barquenses Y para todo el mundo De hecho Esta bebida Ya rompió Barreras Ya no nomás Es de los Barquenses De los Jalicienses Porque la venden En Tlaquepaque La venden En toda la región Ciénaga En Guadalajara Y en distintas Partes de aquí De la república Mexicana Sino que también En Estados Unidos Es muy reconocida Mucha gente De Estados Unidos Viene a este Lugar Al restaurante Arroyo De Comala Y pues Vienen A degustar Lo que son Las cazuelas Voladoras Este También de hecho Por ahí hay un video Que un chavo Una persona Este Hizo Preparó Consiguió los ingredientes Y preparó una cazuela En Alemania Y pues Le dio a A probar A los A los Transeúntes Alemanes Que iban pasando por ahí Y los alemanes Quedaron encantados Con esta bebida Así que pues Acompáñenos A probar Esta bebida Vámonos Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les comentaba del video del chavo este que los preparó en Alemania. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan a checarlo y chequen la reacción de los alemanes. Y pues el blanco madero es este. Esto es lo que lleva un caballito. Y se lo vamos a vaciar. ¡Suscríbete al canal! Y pues les comentaba mis amigos, ya vamos a probarla. Esto se hace así, sin popote. La verdad, que una delicia. Los cítricos le dan un sabor muy, muy rico. El refresco de cola le da un sabor dulce. Y pues el aguardiente blanco madero, pues ni se diga, ¿verdad? Así que, pues, saludcita. Y pues los invito a que vayan, se vayan suscribiendo al canal, vayan dejando su bonito like. Y pues también para invitarlos a que vengan al restaurante Arroyo de Comala a degustar de las riquísimas cazuelas voladoras. Y pues bueno amigos, estábamos teniendo unos problemitas con el estabilizador. Se nos descargó. Pero ya tenemos aquí... La cazuelita para que la vean. ¡Qué chulada! ¡Qué rica! Y pues bueno amigos, ahí nos vemos ya. Les decía, se nos descargó el estabilizador. Y ni modo. Vamos a seguir degustando. Esta cazuela voladora. A nombre de todos ustedes. Yo sé que ahí en su casita, o de donde nos estás viendo. Atrás de la pantalla se les está haciendo agua. La boca. De esta chulada. A ver, vamos a ver. Aquí echarla. Y vean, qué chulada. ¿A poco no se les está haciendo agua la boca? Pues si tienes la oportunidad, déjate venir una cazuelita voladora. Que están fritísima. Así que amigos. Pues. Si quieren que les cuente un poquito más sobre la historia de la cazuela voladora. Y que pues en el transcurso de que mientras les estoy contando la historia. Anécdotas. Porque tengo muy buenas anécdotas. Ahí sobre. Sobre la cazuela voladora. Algunos ya sabrán por qué. Otros no. Pero pues si quieren que hagamos eso. Que les cuente la historia, la anécdota. Y pues ahí vamos preparándola. Les doy los ingredientes. Para que la preparen en su casa. O de donde nos vean. Les decía. Pues la vamos preparando ahí en el transcurso. De que mientras les voy contando algunas anécdotas. Así que si este video. Ya últimamente los videos llegaban a 30 likes. Treinta y tantos. La última vez pedimos 15. Esta vez vamos a pedir 30. 30 likes. Para que. Para hacer ese videito. Les explicamos. Cómo se va haciendo paso a paso. Es muy sencilla la receta. Pero pues. Les metemos ahí. Algunas historias. Y la historia de la cazuela voladora. Cómo no también. Para que dejen su bonito like. Se suscriban. Y pues también. Déjenos saber. Si quieren que vengamos. Otra vez aquí. Al restaurante Arroyo de Comala. Para que. Pues. No únicamente es la cazuela. Lo que. Lo que se vende aquí. Sino que tienen otras cosas también. Típicas. Tradicionales de aquí. Como el caldo michi. La huevera. De pescado. Los tacos a las brasas. Las lechugas. Los que me ven. Que son. Gente de aquí de la barca. Pues ya. Han de saber. Cómo se preparaba la lechuguita. Las ensaladas. Y todo ese show. Así que pues. Díganos. Y volvemos otra vez. Y este. Pues. Les. Les compartimos eso. Sobre el caldo michi. Caldo de pescado. Los tacos de huevera. La huevera. La ensalada. De frutas y verduras. La lechuga. Preparaditas. Con sal, limón y chile. Así que pues. Yo sé que se le está haciendo agua la boca. Así que pues. Para que lo vean. Déjenos un bonito like. Y pues amigos. Hasta aquí ha llegado el final. De este video. Con un buen sorbo. Con un buen trago. A esta casuelita voladora. Espero les haya gustado el video. Si fue así. Ya sabes. Suscríbete. Comenta. Este video. Déjanos tu bonito like. Y pues saludos para todos. Vamos iniciando el año. Con contenido nuevo. Este. Sobre la barca. Sobre. La serie que traemos ya. Que es esta. Saboreando la barca. Así que pues amigos. Espero les haya gustado este video. Y si fue así. Ya sabes. Ya lo dije. Pero ni modo. A lo mejor es el alcohol que ya. Nos anda haciendo efecto. Pero amigos. Nada pues. Sin más que decir. Mi nombre es Yona. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.